Neon 2005, motor 2.0 Este carro se le está calentando a este hombre Lo tengo prendido y esperando A ver si los dos abanicos arrancan Ya que el me dijo que cuando se estaba calentando El pensó que eran los abanicos que iba a hacer bien Y que este estaba trabajando y este estaba parado Y ya cuando llegó aquí a la casa Los dos estaban trabajando Si es así, ese es el problema Porque como entre los dos ayudan a sacar el calor Tienen una hoja Y la hoja ayuda a sacar el calor Completa, los dos Si no lo prende uno No se va a dar abasto Especialmente cuando le prenden el aire Se va a calentar Entonces yo aquí estoy esperando Que llegue la temperatura Requerida A ver cuantos Abanicos arrancan Probablemente puedan arrancar los dos Ya que los abanicos Como son eléctricos Hay ratitos que jalan los dos Hay ratitos que no más uno Y así puede pasar Entonces Estoy aquí pendiente Ya no dilatan Ya no dilatan sin arrancar Me preocupa más este Este lado Que dice que no lo miró prender Sino que no lo miró prender Entonces Y este no está prendido Y este si prende Es por ley Que se va a calentar el carro También dice que venía en el freeway Y en el freeway venía bien Y nomás se paró Se para allá en los pueblos Y se calienta Es común Es claro el mensaje En el freeway Porque le pega Hagan de cuenta Que si el carro Va a 70, 80 millas por hora Todo el aire que está pegando De aquí para allá para enfrente Ya ese Ya es un abanico extra Para el vehículo Es un abanico Llegas y te paras a un alto Y ya no le pega el aire de enfrente Y ese ya no va a ser abanico Entonces empieza a calentarse Entonces Entonces probablemente Probablemente si sea ese El El problemota El problemation Mi teléfono Mi teléfono Ahí prendió ese Miren Miren No prendió mis amigos No prendió Lo voy a mover con cuidado Oiga Ey No está prendiendo El abanico De aquel lado A ver Ahí está el problema Voy a tratar De pegarle Con algo No puedo Miren aquí No prendió No prendió No prendió No prendió Está apagado Está apagado Este es el abanico No está apagado Este es el problema Miren Está apagado Ahorita van a traer algo Para pegarle Para pegarle A ver si logro Pegarle A ver si se despega No 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 Ya no Mucho prendió De este No está sacando El calor Uno solo Uno solo No saca El calor Uno solo No saca El calor Uno solo No saca El calor Entonces Bueno Como pueden mirar Ya apagó Este Pero este Vamos a esperar Otra vez Que prenda Andale Vamos a esperar Que prenda Otra vez Le vamos a pegar Cuanto Este A ver A ver Si lo revivimos Y para quitar No está bien fácil Solo este tornillo Este Si no me acuerdo Abajo Que me hace Que también abajo Son tornillos Y se saca Por arriba Hay que quitar La manguera Esto Hay que quitar El filtro Este Y Y Ahorita Nomás quiero Que prenda El abanico Este Para golpearle Aquí A ver si lo puedo Revivir Pero no Ya como que era Este cliente Ya lo va a comprar Ahorita Quizás Les haga un video Diferente Poniéndolo Pero lo que Les quiero mostrar Es Que los dos Abanicos Deben estar Prendiendo Por par No es Que nomás Uno En algunos vehículos Si prende En algunos vehículos Si prende Nomás este Para el abanico Entonces Entonces Ahorita Vamos a ver Cuando le hacen Prender Otra vez Ya que Estos Prenden Automáticos Prenden Cuando llega A una Temperatura Que requiere Prender El abanico Miren Él le puso El termosanto Pensando Que era Este Se lo puse Ok Ahí está Prenden Prenden Ya no Ahí prenden Miren Ahí quiso Prender Hay veces Que Por ejemplo Este abanico Este abanico También Lo que haces Como ahorita Se está queriendo Pasar de temperatura Es cuando Debe de prender Este es como Por ejemplo Este prende Enseguida Del otro Para sacar La calor Como ahorita Como ahorita Que se ha estado Queriendo calentar Este debe De prender Hay veces Que no prenden Al mismo tiempo Pero Prende Aquel Y este Enseguida Debe de prender Para sacar La calor Porque se está Pasando Algunos grados Chiquitos Y no está Prendiendo Ok Aquí Tengo otro Carro Igual Y miren Está prendido Ese Esta prendido Ese Este es Es RT4 Pero el sistema Es el mismo Miren El sistema Es el mismo Está prendido Los dos Y ustedes Pueden mirar Aquí Que el aire acondicionado No lo tengo Puesto Miren El aire acondicionado No está puesto Miren Miren Entonces Aquí les compruebo Que deben De prender Los dos Aquí se pueden Mirar Este Ahorita Se va A apagar Se va A apagar Este otro Ya no más Logra bajar La temperatura Y Se apaga Tengo otro Neón regular Hace lo mismo Hace Exactamente Lo mismo Ahí se apagó Y ahí se apagó Este Ahí se apagó Este Y se apagó Este Ok Tengo también Este es un Es RT4 Pero tengo El que está ahí Este es un Regular Como aquel Que está allá Estos dos Son iguales Ya chequé El abanico También en ese Y prenden Exactamente Igual Los dos Entonces Allá El problema Es el Abanico Es el Abanico Ya no Se los voy A Mostrar El otro Porque Le pegué Le pegué Al otro Al del rojo Y caló Cuando le pegué Entonces Quiero una vez más Ahorita Que prendan Aquí Que se va a tardar Un ratito Pero Ahorita Está nublado Ahorita Está nublado Pero quiero Comprobarles Aquí Que los dos Y ahí prendió Ese Y ahí prendió Ese otro Ya miraron Ya miraron ¿Prendan los dos? ¿Prendan los dos? No No Este Ok Bueno Hasta aquí Llega Este video Hasta aquí Llega Este video Miren Miren Les voy a hacer No le voy a hacer La prueba Ya Porque Ya miraron Que es Que le pegué Y ahí Y prendió Ya no le voy a hacer La prueba No le voy a hacer Checar Ni relays Ni nada Miren Los relays De este Son estos Los relays De este Abanico Son estos dos Estos dos Hasta aquí Les dejo Este video Les espero Les espero Y Les entiendan La explicación